ACBGDS en la Conecta, Tlatuan y Tlan, con el MC Contra En las calles de mi barrio vengo a poner en cena mala A los cabrones que se metan con mi crew y con un poco de mi free Yo te vengo a demostrar que soy el mejor, refiriando esas bardas y rimándote en tu cara Tú te vas a cagar, si me quieres atracar yo te pongo en tu lugar Pero tú a mí no me vengas a parar, yo te voy a acaparar Con un poco de mi rima yo te voy a lastimar No me importa si tú tienes a la flota de tu madre Yo también tengo a mis hermanos que te ponen en la madre Verás que de rodillas vas a estar, un altar nos vas a dedicar a C&GDS en el mic Vas por ahí paroleando, parado de las nalgas, espérate y no salgas Te dicen en tu casa, te sacan a patadas, te espantan Verás que MC Contra, es que nada le falta de flow Verás que sigo con mi Fattletight, verás que sigo haciendo Sigo armando, te dijo tirado en un rincón MC Contra en el micropón, vete a la verga si no cagas en la cena Estoy pintando en tu casa con Articriada y bandida viene a destazar, a rayar y desmadrar toda tu ciudad con calidad Guerreros del Sol, siempre improvisando cuando salta al escenario Demostrando el desempeño pa' los putos federales ACB y GDS puede pisotearse al instante Y enseñarte el desempeño que tenemos todos los carnales Con corona somos reyes y también delincuentes Somos como cohetes que al momento de estallar No somos capaces de matar, pero no a la familia ni tampoco a la pandilla Solo a los pendejos que se metan como flota Los bateo como pelota hasta mandarlos a Sonora Verás que MC Contra, acapara a tu flota Sigo rescaldado con dos pinches batallones ACB y GDS Es el que no retrocede Te muestro a mi carpool y mi barrio, mi familia como le quieras decir Verás que yo hablo en agua como un MC Verás que yo soy un maestro de ceremonias como mi compa Sigo respaldado con la flota, así lo dice IT de Goya Verás que te saco las entrañas Verás que no dejo acaparar a mi flota Porque ellos son lo que más me importa Simón ACB y GDS en la Conecta Tratón y Tlán, Contra y el Dait A huevo